La doctora Danay Medina nuevamente se encuentra de guardia en el hospital de Cárdenas. Su misión es vital en la consulta donde se reciben los niños con síntomas respiratorios. Fue aquí donde se encontraba el pasado domingo, día en el que esta parte de la institución sanitaria fue agredida por antisociales. Lanzaron piedras por aquí, por este lado de la diatría. Los niños estaban llorando, las madres muy preocupadas, pero bueno, la situación era muy tensa, muy desagradable. El terrible momento lo recuerda también la madre de la pequeña Aitana. Ambas permanecen en una de las salas para positivo de COVID en el hospital de Cárdenas desde el domingo 11. Fue un rato de tensión de los niños, ponerse tenso y todo el mundo preocupado porque estábamos aquí adentro trancados y que se fuera a formar algún problema aquí adentro del hospital. Fue un buen momento porque todo el mundo vio cuando se escomorco recorre y siempre uno se pone nervioso y la tensión por los niños sobre todo. Y el adicional de los médicos fue más rápido, pero sobre todas las cosas teníamos que defender los pacientes que tenemos aquí que están enfermos de coronavirus. Han transcurrido pocos días de aquel momento difícil que se vivió en el hospital de Cárdenas, Julio Aristegui Villamil, jornada en la que un grupúsculo intentó sembrar el miedo tanto al personal que aquí labora como a los pacientes. Las intenciones, aunque no causaron daños materiales, se impactaron de forma negativa en el estado de los pacientes, la mayor parte en el área de pediatría. El hecho obligó al traslado de varios niños a instituciones de salud provincial. Con esta acción vandálica los autores pusieron al desnudo su pésima conducta antisocial. Son personas que no tienen corazón ni sentido ninguno porque aquí está en un hospital no de culpa de nada. Y además son cosas que se deberían pasar de otra forma, pero no de esa forma, porque en un hospital no es una fiesta. Y además nadie tiene derecho a heredir a nadie. Es lo primero. El hospital Cárdenas se encuentra en uno de los extremos de la ciudad. Su proximidad a la vía que enlaza la cabecera municipal con varadero posibilitó que desde la carretera se produjera el ataque con piedras. Las intenciones de atemorizar al personal de la salud se estrelló ante la firmeza de un colectivo que demostró valentía y frustró el propósito de desestabilizar la principal institución sanitaria de la ciudad bandera de Cuba. En Cárdenas, Matanzas, Alexey McIntosh León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hemos conocido la siguiente noticia. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este viernes a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Durante el encuentro, ambos dirigentes dialogaron sobre los principales aspectos de los vínculos de cooperación entre ambas naciones y otros temas de interés, como el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. El presidente cubano ratificó la invariable solidaridad de Cuba con el pueblo bolivariano y chavista. Por su parte, la vicepresidenta venezolana trasladó un mensaje de solidaridad y apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros frente a la campaña político-comunicacional contra Cuba y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos. En el intercambio estuvieron presentes el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa Ruiz, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca Díaz, el director general de América Latina y el Caribe del Minrex, Eugenio Martínez Enrique y el embajador de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera. La vicepresidenta Adelsi Rodríguez estuvo acompañada por el...